Nuevos eventos, nuevos personajes que vuelvan edificios antiguos como la cafetería de Figaro son varias las cosas que muchísimas personas quieren de vuelta para Animal Crossing New Horizons pero siendo realistas esto no va a ocurrir de la noche a la mañana en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de qué cositas podrían cambiar dentro de Animal Crossing para que la gente más antigua, las personas que ya están cansándose del juego vuelvan a sentir esas ganas de conectarse todos los días de forma diaria a Animal Crossing New Horizons que vuelvan a sentir esa frescura en el juego hoy vamos a estar hablando de este tema y para ello vamos a dividir el vídeo en varias partes la primera parte va a ser hablar del estado actual del juego qué es necesario que haga Nintendo para que todos los días la gente tenga ganas de volver a jugar al juego de forma diaria luego pasaremos a hablar de forma mensual, qué podrían hacer, qué podrían añadir para que al menos una o dos veces la gente tenga interés en volver a entrar y luego cositas más grandes yo soy Bon, vamos a comenzar con el vídeo y si os molan estas ideas dejar ahí un gran like y suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de contenido relacionado con Animal Crossing vamos a comenzar lo dicho con cositas más pequeñitas, cositas del día a día yo personalmente hay días que empiezo a sentir que es lo mismo entrar siempre a Animal Crossing los vecinos me cuentan lo mismo, están los mismos objetos en la tienda mi isla está más o menos acabada y mi única motivación y por lo que me decís vosotros también os pasa es tal vez pensar en reiniciar la isla o en aplanarla cosa que muchísimas personas no quieren porque les tienen cariño a sus vecinos o simplemente les da pereza tener que empezar de cero porque es un tanto pesado el inicio qué cositas podría hacer Nintendo para que la gente tenga ganas de nuevo de entrar todos los días dentro del juego lo esencial y lo que ya hemos comentado alguna que otra vez en el canal es que mejoren los diálogos y mejoren las interacciones entre vecinos os imagináis que los vecinos tuviesen nuevos diálogos y que en vez de hablar uno con otro pues hubiesen como reuniones que hablasen cuatro vecinos juntos que entre ellos yo que sé se fuesen a la playa y hiciesen algún tipo de deporte aunque no sea una animación muy espectacular son pequeñas cositas que estoy seguro que todo el mundo le haría ilusión de ver unas cuantas veces luego otras cositas importantes que Nintendo está dejando morir y yo no entiendo nada y es la aplicación del móvil real, la aplicación de Nucling la cual pues al principio estaba bien porque podíamos acumular puntos y obtener recompensas como la foto de Canela, de Nintendo y demás esa aplicación salió y la han dejado morir totalmente ya nadie entra a conseguir los puntos cuando podrían incluir yo creo pues unas recompensas bastante chulas y eso también implicaría pues conectarte a la aplicación del móvil conectarte en el juego para volver a obtener esos ítems y demás y otra cosita la cual creo que sería muy beneficia que daría muchos beneficios a Nintendo es que pongan como recompensas exclusivas tras encadenar unos cuantos días de juego tal y como se hacen con las millas en la zona del ayuntamiento podrían hacer que si te conectas siete días seguidos sin hacer time traveling obtuvieras algún tipo de mueble especial que solo pudieses tener de esa forma conectándote varios días seguidos son pequeños cambios muy simples que en un rato pues hemos sacado estas ideas y la verdad que todos me parecen bastante positivos todo es nuevo contenido con los vecinos, nuevo contenido en cuanto a ítems y serían cosas que te obligarían entre comillas a entrar al juego y oye pues ver tus vecinos, dar una vuelta, a lo mejor de paso ya que entras al juego hacer un poquito de terraforming y demás pero hay cosas que no entiendo como por ejemplo hablando de interacciones con los vecinos que vayan dentro de tu casa, algo que ha estado presente en muchas entregas de Animal Crossing y de momento sabemos que está instalada dentro del juego gracias a los dataminers pero que siguen sin desbloquear cositas así yo creo que Nintendo tendría que hacer para que el día a día vuelva a ser divertido dentro de Animal Crossing New Horizons luego vamos a estar hablando también de actividades mensuales ¿a qué me refiero con esto? todos sabemos que dentro del juego de vez en cuando hay diferentes pues eventos de hecho si nos vamos al tablón de anuncios que tenemos pues aquí abajo a la izquierda normalmente tenemos diferentes avisos de que oye hay un torneo de pesca, hay un torneo de bichos esta semana pues a lo mejor es un evento grande como yo que sé el carnaval, Halloween y demás ¿no? pero realmente hay cosas que están muy quemadas yo creo ¿vale? y por ejemplo vamos a estar hablando de los torneos de pesca y la caza de bichos personalmente me gustaban muchísimo muchísimo más los torneos de juegos anteriores que tenías todo el día para pescar o cazar bichos y ganaba el que pillaba pues el pez más grande actualmente las rondas son de 3 minutos además si esta ronda la juegas con tus amigos se vuelve algo muy tedioso el tener que sacar las cosas de la neverita tenerlas que vender y demás es un poco caótico y hasta que todo el mundo no hace esto la verdad que la experiencia de juego es bastante catastrófica porque siempre hay alguien que a lo mejor se le olvida o no sabe lo que tiene que hacer y no se puede seguir jugando básicamente creo que este tipo de eventos que pasan pues una vez al mes o dos con suerte dependiendo de la temporada y demás deberían ser actualizados no me refiero a que vuelvan a ser como juegos anteriores pero sí que podrían poner como nuevos retos en vez de que sea el típico reto de a ver cuánto pillas en 3 minutos pues que te digan solo puedes pillar peces de río pequeños o peces de mar grandes cositas así o solo tiburones si estamos en temporada de tiburones como pequeños retos y yo creo que de forma aleatoria si hay como 7 o 8 retos pues que te toque uno u otro es divertido yo pienso también aparte de esto pienso que deberían meter nuevas mecánicas y nuevos eventos por supuesto pero como estamos hablando nos estamos centrando en cositas más pequeñitas pequeños retoques por supuesto a mi me encantaría que metáis en 20 eventos nuevos pero como he comentado al principio del vídeo esto no va a ocurrir de un día para otro y ya sería pues venirse muy arriba y fliparse así que estamos hablando de cositas más pequeñas luego último punto que vamos a estar tratando en el vídeo de hoy que es bastante importante de hecho y son las actividades casuales a que me refiero nos vamos a centrar por ejemplo en el online Animal Crossing New Horizons tiene muchos problemas de online si habéis jugado pues conmigo mismo con streamers o con vuestros amigos a la mínima que se empieza a llenar la isla estoy seguro que la gran mayoría de vosotros habéis tenido problemas de que se ha caído la isla se ha caído la conexión a una persona de repente y cositas así que hace perder mucho tiempo a los jugadores está claro que en online lo tienen que cambiar o lo tienen que mejorar mejor dicho pero el punto más importante a mi parecer es que tienen que hacer cosas en cuanto a jugabilidad ¿a qué me refiero? actualmente dediqué un pequeño vídeo a esto actualmente el hecho de que tus amigos vengan a tu isla no sirve para absolutamente nada aparte de que vea tu isla en persona y con mucho que le des algo pero bueno tampoco es la gran cosa darle algo se lo puedes dar por carta incluso y demás ¿a qué me refiero? con que tienen que añadir algo está claro que el online es muy aburrido siento decirlo así pero es bastante aburrido a no ser que tú te inventes minijuegos en tu cabeza en plan vamos a jugar al escóndite tienen que añadir no digo la obviamente todo el mundo quiere la isla online ¿vale? no digo la isla online porque es algo muy grande pero tienen que añadir algún tipo de motivación para que la gente tenga ganas de jugar con sus amigos ya que el online prácticamente en los juegos de hoy en día es una de las cosas más importantes ¿no? el hecho de que haya minijuegos dentro de tu isla con la que puedas disfrutar con tus amigos sería increíble hay cosas que serían incluso mejor ¿no? como por ejemplo ¿os imagináis poder decorar la isla con vuestros amigos mientras se reformáis los dos a la vez? estas son cosas que 99% no va a suceder pero a lo que me refiero con esto es que deberían como mejorar el online para que la gente tenga ganas de jugar con sus amigos porque es que realmente tal y como está el estado del online el estado del juego actualmente yo la verdad que si no es porque hago juegos con vosotros minijuegos que nos inventamos entre nosotros no hay ningún tipo de sentido en conectarse online no hay ningún tipo de sentido en que alguien venga a tu isla se dé una vuelta y en 5 minutos o 10 pues haya acabado pienso que lo online está muy desaprovechado esa es la palabra podrían hacer cosas muy muy chulas pero siento que falta algo y estas son varias de las cosas que creo que si retocan esas pequeñas cosas lo dicho de que los vecinos tengan nuevos diálogos recompensas exclusivas por conectarte X días luego que mejoren a lo mejor pues los torneos de pesca con nuevas mecánicas nuevos retos y el online creo que con esto el juego sería bastante mejor y mucha gente volvería a jugar no estoy pidiendo que me traigan a Figaro con su cafetería con un evento nuevo no no estoy pidiendo todo eso que es lo que todo el mundo quiere que traigan cosas antiguas nuevos personajes y demás simplemente me gustaría que retocasen un poquito lo que hay porque creo que tiene mucho potencial el juego sigue teniendo mucho potencial por supuesto pero le falta le falta una chispa le falta algo para que la gente tenga ganas de volver a jugar como al principio también hay que tener en cuenta que obviamente la situación que hemos vivido estos últimos meses desde el año pasado la pandemia y demás ha hecho que mucha gente queme el juego muy rápido obviamente en condiciones normales si nos ponemos a pensar a lo mejor lo que hemos hecho en un mes de pandemia que todo el mundo está en su casa jugando Animal Crossing lo hubiésemos hecho en tres en situaciones normales hemos estado jugando mucho más tiempo del que cualquier persona se hubiese imaginado probablemente Animal Crossing así que también hay que tener en cuenta que el juego a lo mejor estaba programado probablemente para que todo fuese normal que la gente le dedicase un poquito de tiempo al día en plan media horita en vez de estar toda la tarde jugando como mucha gente hizo porque no tenía nada mejor que hacer pero bueno aquí os dejo este vídeo de reflexión espero que os haya gustado si es así agradecería un montón que dejaseis un like y si os muere el contenido de Animal Crossing le deis al botón de suscribir y activar la campanita para no perderos futuros vídeos y yo pues bueno aquí me voy a despedir con mi compañero Perín que tiene prisa por ir a la playa que está por ahí y nada gente decidme en los comentarios que opináis de todo lo que hemos comentado que pequeños cambios pensáis que debería hacer Nintendo para que la gente antigua tenga ganas de volver a jugar sin necesidad de reiniciar su isla o aplanarla y si estáis de acuerdo conmigo o a lo mejor pensáis que me estoy equivocando obviamente también lo podéis dejar en los comentarios con respeto que os dejaré un corazoncito así que nada gente yo me siento por aquí que estoy cansadito y ya me despido un saludito y nos vemos prontito chao chao